Las lluvias de la tormenta tropical Laura han sido beneficiosas para los embalses de la provincia de Granma. Diez de los once existentes estaban por debajo del 50% de su capacidad de llenado. Las lluvias en las últimas 24 horas, o sea actualizadas hasta las seis de la mañana, poco más de 24 horas, en Granma como promedio ocurrieron 55 milímetros de lluvia, o sea como provincia, como territorio provincial. Lluvias significativas se precipitaron en la estación de aforo La Virgen, que es una estación de aforo que mide la fluente fundamental de la presa Coroja, y se precipitaron 185 milímetros de lluvia, seguido de Anton Sánchez en el municipio de Bartolomé Mazó con 120 milímetros de lluvia, y acá en Bayamo, en la derivadora Bayamo, que es una de las obras hidráulicas nuestras, que tenemos un poliométrico también, se precipitaron 113 milímetros. En Chacorredondo, en el municipio de Jiguaní, se precipitaron también 99 milímetros. Son las cuatro lluvias más significativas en el territorio provincial. Con las precipitaciones dejadas por el evento tropical Laura, las presas Corojo, Guisa y Boicito, que estaban muy deprimidas hasta ese momento, fueron favorecidas. Los embalses en el territorio se encuentran al 44% de la capacidad de llenado, o sea acumulado desde que comenzó el fenómeno atmosférico, hasta hoy a las 10 de la mañana se han acumulado en la provincia 65 millones de metros cúbicos, se han incrementado. En su orden, Corojo ha acogido 25 millones, Paso Malo, el embalse de Paso Malo en el municipio de Bartolomé Mazó ha acogido 18 millones, y Boicito, que era de otro de los embalses que estaba muy deprimido, ha acogido poco más de 9 millones. Son los tres embalses que se han beneficiado mayormente con el tema lluvia y los escurrimientos. Explicar que el volumen de los embalses debe incrementarse paulatinamente a partir de que viene un número considerable de escurrimiento, un gasto de escurrimiento en tránsito, que esto debe traer un incremento progresivo de los embalses en las próximas horas. Los ingenieros hidráulicos consideran que todos los embalses de la provincia están en condiciones técnicas y con suficiente capacidad de almacenaje para asumir las avenidas que puedan suceder. Elena Lienz, Sistema Informativo de la Televisión Cubana.